Eres como el godón de azucenas Con su vaivén de siluetas Que baila siempre al compás Eres como cocuyo alumbrado Que me recuerda al pasado Y a sueños sin realizar Eres como el azul del verano Con su jazmín endulzado Como los rizos del sol Eres como un recuerdo que arde Me abrazas sin atraparme Y así me deja vivir Eres como la piel de sirenas Con un susurro que sueña Y vive en medio del mar Eres tú Eres tú Eres como agua del manantial Eres como un suspiro lejano Que me escuren las manos Como agua del manantial Eres como una niña en la playa Que duerme cerca del agua Para poder respirar Eres como una niña en la playa Que duerme cerca del agua Para poder respirar Eres como una luz que me ciega Que de repente se aleja Y vuelve sin anunciar Eres tú Eres tú Eres tú Eres como los rizos del sol Eres tú Eres tú Eres tú Eres como agua del manantial Así es que tú eres mami Muchachita buena Muchachita buena Cobíjame la vida Nunca me abandones Cuídame noche y día Muchachita buena Canta una canción Eres tú Y muestra Que me alegra Y muestra Bebe непademiano Bebe Bajo tu estrellita Cuida de todo Seamos siempre niños Vayamos a jugar Muchachita buena Cántame canciones Eres tú Eres tú Para mí tu amor La forma repleto de hermosura Con el alma negra y el cuerpo en sabrosura Yachita buena, cándame canciones Viene acá del cielo, a los corazones Muchachita buena, mándame una señal La luz de tus ojos me podrá alumbrar Muchachita buena, cándame canciones Viene acá del cielo, a los corazones Muchachita buena, cándame la vida La luz de tus ojos me podrá alumbrar Una muñequita negra que yo le voy a comprar Si se duele mi niña yo le pido a su mamá Una muñequita preta que yo le voy a comprar Que tenga libre la sala para que pueda bailar Si se duele mi niña, yo le voy a comprar Una muñequita negra, que le va a gustar ¿Oye? 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 Una muñequita prieta que yo le voy a comprar De sonrisa transparente que se llame libertad Una muñequita prieta que yo le voy a comprar Que tenga libre la sala para que pueda bailar Ay, 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 ay Una muñequita negra que yo le voy a comprar De sonrisa transparente que se llame libertad Óyeme morena, no tenga vergüenza El pelo de los negritos tiene su belleza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Óyeme mi prieta, tu pelo rebelde Se me ruede entre los dedos, eso me entretiene Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Cuando te lo pintas de rojo y dorado Estás negando todo tu pasado Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Óyeme morena, tú no tienes pasas Tu pelo enredado, es cuestión de raza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Tú te haces el tubi en tu casa Se hace el rolo, se pasa el peine, las penazas Se hace el tubi, se pinta el pelo y hasta bolita se pone Tú te pasas el peine y las penazas No se desenredan por más que tratas Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Tú te haces el tubi en tu cabeza Te ponen los rolos y no interesan Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Óyeme morena, no tenga vergüenza El pelo de los negritos tiene su belleza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Óyeme mi prieta, tu pelo rebelde Se me re de entre los dedos, eso me entretiene Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Cuando te lo pintas de rojo y dorado Estás negando todo tu pasado Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Óyeme morena, tú no tienes pasa Tu pelo enredado, es cuestión de raza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Lo del pelo bueno, lo del pelo malo Es una mentira que tiene mil años Es una mentira que tiene mil años Es una mentira que tiene mil años